Bueno, efectivamente para el día de mañana miércoles estamos convocando a una asamblea extraordinaria y para ello quiero aprovechar este importante medio de comunicación para invitarle a cada uno de los dirigentes de los COSEBES, de los asentamientos humanos, de los pueblos jóvenes que son parte de la jurisdicción del barrio de Loma y a la población en general a participar de esta asamblea extraordinaria que la Junta Directiva está convocando. ¿Cuáles son los puntos que se van a tocar en esta reunión? Son tres puntos específicos. Uno de los primeros puntos es sobre la fiesta patronal. Toda vez que hay acuerdos, la Comisión de Fiesta Patronal ha convocado a muchos dirigentes y bueno, algunos asentamientos humanos han aprobado que la fiesta patronal sea con música típica. Yo he sido bien claro en manifestales que yo no puedo aprobar algo que todavía no he consultado a la población y para ello, pues, para el día de mañana miércoles estamos convocando para ver si nos acogemos a la decisión de la Comisión de Fiesta Patronal de hacer con música típica o con grupo musical. Yo me debo a la población. La Junta Directiva fue elegida a través de un voto democrático participativo de la población y es por ello que estamos convocando a esta asamblea. Y como segundo punto, mi estimado Caimito, estamos también para informar a toda la población de la jurisdicción del barrio de La Loma sobre el tema de la situación legal de nuestro centro de salud que ha sido nuestro sueño, nuestro anhelo desde el primer día de gestión como dirigentes del Comité Central del Barrio de La Loma de ver de qué manera se soluciona la legalidad de estos terrenos. Toda vez que había un vecino que estaba a punto, a través del Poder Judicial, de desalojar a los trabajadores que laboran en nuestro centro de salud. Y esto fue una preocupación de nosotros que durante muchos años, bueno, no se ha buscado una salida salomónica. Hoy, hoy, la Junta Directiva, todos aquellos que integramos el Comité Central y la población y algunos otros dirigentes de los consejos de asentamientos humanos nos encontramos sumamente contentos al encontrar ya resultados positivos. Ya no hay problema de desalojo para nuestro centro de salud. ¿Cuál es el planteamiento que tiene la directiva? Bueno, nuestro compromiso para participar del proceso electoral en el barrio de La Loma para ocupar hoy un cargo interesante como dirigente, era de gestionar el funcionamiento de nuestro centro de salud para las 24 horas. Porque, amigo periodista, hay muchos vecinos que son parte de la jurisdicción del barrio Loma, específicamente de los asentamientos Loma, que viven lejos del centro del barrio. En horas de la noche, a veces, tenían alguna emergencia y el centro de la salud no podía atender y tenían que ir al hospital a hacer su cola y llegar a su momento de ser atendido. Y entonces, esto de alguna u otra manera nos ha preocupado. Y es por ello que hemos estado haciendo el seguimiento tanto para legalizar ya el terreno al nombre del centro de salud del barrio de La Loma y hacer el seguimiento de qué manera conseguimos contratar más profesionales. Hoy nos encontramos ya con la información. Yo siempre he manifestado, el que no camina no encuentra resultados positivos. Y nos han manifestado ya los señores de la red de salud que hay un proyecto de construcción de cinco pisos para nuestro centro de salud. Y que a más tardar, hasta el mes de septiembre, ya se estaría licitando para la ejecución de esta importante obra de nuestro centro de salud, donde va a contar su auditorio, donde va a contar también su centro de operaciones. Y todas las comunidades, todas las comunidades que deben tener un hospital uno. Eso nos ha manifestado que va a ser un hospital uno con proyección a la creación del sueño tan aislado de nuestros vecinos de tener el distrito La Loma, con sus anexos, los asentamientos humanos y algunas otras comunidades del Alto Guayagas. Y estar presentando el comité de fiscalización y empleo para las obras de la calle Juan Luis Ibarra y de la calle Nauta. En asambleas anteriores, varios vecinos han manifestado que los proyectos que salgan para el barrio La Loma deben, de alguna u otra manera, tener la oportunidad de trabajo aquellos vecinos que están permanentemente participando de las reuniones que convoca la junta directiva. Y este acuerdo hoy en día lo vamos a implementar y para ello yo invito a la población del barrio La Loma, que no sea de repente solamente el día de mañana que participen, sino que participen en todas las asambleas. Porque el dirigente, mi estimado periodista, no puede gestionar, no puede trabajar solo sin la ayuda de su población.